696 dividido por 3. 6 no es menos, therefore, con 6. 3, multiplicando por qué número es el próximo número, 6, pero no más, 3 multiplicando por 3 es 9, 9 es más, 3 multiplicando por 2 es 6, no es más, 4 multiplicando por 6 es 0, это 9 multiplicando por 3 es 9, no es más, 4 multiplicando por 4 es 12, no es más, 3 multiplicando por 3 es 9, no es más, Ok, subtract, next, 6, 3 x 3, 9, is not greater, multiply by 2, 6, is not greater, ok, subtract, next, that is not number, therefore, finish it, ok, 0, therefore, 696 x 3, is here,